Bajo a la calle el hospitillo y las bambas, la tormenta es mental, primo aquí nunca escampa Un chorro de 40 grados entre pecho y espalda, al levantar mañana la resaca y los flashbacks Si subo el ritmo virgen la primera vez sangra, fluctífero y versátil tu aprovecha la ganga Veo mucha prepotencia en esas poses y bandas, tengo que volver el Menda a recordaros que manda Mi juventud elástica muriendo eterno, yo jóvenes en la calle sin pasión ni garbo Si se trata de dar cera hace falta un experto tronco, si hay que hacerlo tranquilo me encargo La sombra a mis 40 aquí dentro es invierno, están partiéndolo en un porro y fuera del compacto Chico pueden rozarnos pero no cogernos con tan poco esfuerzo y mira lo que abargo Microfoncheca deja que lo rompa, corre segundero en contra, vamos primo arranca Todos mucha rabia y cuando empieza la bronca la maldad te aparentan, en verdad no es tanta Microfoncheca deja que lo rompa, si es de calle se lo bailan de tono salsa Sabe que se lo lleva aunque se hace la tonta, yo por ella muevo el mundo, dadme una palanca Sentime como el tarro, entre rapearme como el corro y todo es odio y cotilleo Me borro la fama dura tres cigarros, sesión de realidad en dosis familiar calorros Un rollo sumergido y bizarro, bajo a la calle los pitillo y las bambas La tormenta es mental si no la lanzas no marcas, del barrio campeones son de vuelta la carga Aquí crecimos sin ayuda, despegamos sin rampa, en la fiesta los chavales agarraos a la blanca Celebrando otro fin de tu cuidado que te enganchas, llorando los micros por escuchar a esos mantas Volver pa' poner orden sin aviso me encanta Microfoncheca deja que lo rompa, corre segundero en contra, vamos primo arranca Todos mucha rabia y cuando empieza la bronca, la maldanza aparenta, en verdad no es tanta Microfoncheca deja que lo rompa, ses de calle se lo baila, repetón o salsa Sabe que se lo lleva aunque se hace la tonta, yo por ella muevo el mundo, dadme una palanca не lo lleva hoje, ya cruz con lo que se hace la tonta, yo la clame la huevo el mundo, dadme una palanca Tengo un genuino, baiga, perfecto, cabrón, ahagate, perfecto, cabrón, ahagate, perfecto Tengo un genuino, la maldanza aparenta, yo la amo, ahagate, perfecto Se lo lleva a la tonta, yo la entrevista a la tonta, yo la imagino que te hace la tonta, yo la quarta